¿Lancero favorito? Ah, sí. ¿O soy tu único lancero? Bueno, casi siempre. Pero ya sabes que acepto algún contrato extra de vez en cuando. De algo hay que vivir. Me gusta aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Te parece bien, ¿no? Pero admite que no encontrarás mejor compañero que yo. Nunca he dicho lo contrario. Formamos un buen equipo. Vale, vale. No te me pongas cursi. Corta el rollo. Vale. Cambiemos de tema. Bueno, al menos las cosas pintan mejor ahora que tenemos el interés de Corvus. El rescate del tal Mazayas me ha recordado a la pesadilla de Escaras que fue nuestro primer contrato. Multiplicada por diez. ¡Qué locura! Solo llevaba en Tarsis unas semanas y ahí estaba. Trabajando con el lancero que sobrevivió al corazón de la furia. Estaba emocionado. La vida de este pobre encriptador descarriado de repente empezaba a mejorar. ¿A qué te refieres con pobre y descarriado? Ah, después de salir del Satomi di muchos tumbos. Hice mis pinitos en un peregrino, deambulé por Antium. Te habrás dado cuenta de que me aburro con mucha facilidad. Te entiendo. Yo necesito desafíos. Y por eso formamos tan buen equipo. Nos va la aventura. Sin incumplir la ley demasiado o acabar muerto. Pero a veces... A ver, es divertido comprobar cuánto puedes acercarte a los límites. Owen, ¿es cierto lo que dicen? ¿Que todos los encriptadores están un poco rotos? Ya que estamos sincerándonos, he pensado que podría preguntártelo. A no ser que me esté poniendo demasiado cursi. Bueno, hablar de eso todavía me pone de demasiada mala leche como para que sea cursi. Veo que me he metido en un tema delicado. No, 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 no. El conocimiento es poder, ¿no? Y sí, todos los encriptadores están un poco rotos. O muy rotos. No se perfecciona la habilidad de vincular mentes sin sufrir algún tipo de... Pérdida. Depende de cada uno. Suele ser una pérdida pequeña, pero a veces te deja incapaz de funcionar. ¿Como... muerto? ¿Eh? No. Muerto nunca. Tú pareces haber salido bien. Y eres un encriptador estupendo. Gracias. Y cuando también sea librancero, todo el mundo se dará cuenta de lo impresionante que soy. ¿Por qué no te centras en intentar mejorar como encriptador? Porque estoy... Estamos... Aburridos. Aburridos. Además, ya hay un montón de encriptadores de nivel bla, bla, bla. ¿Qué tiene eso de emocionante? ¿Puedo preguntarte qué tal vas? ¿Con las clases? Bueno, en realidad me dedico a estudiar un libro, pero me esfuerzo mucho. Resulta que tengo un talento natural. Sabes que a mí me llevo años, ¿no? Sí, sí, pero cada uno en su mundo, ¿sabes? Eres un tipo interesante. Gracias. Pero... Te aviso. Yo que tú, no me acercaría demasiado. Es broma. Solo comparto mi inseguridad. Pero en serio, eso significa mucho para mí. ¿Qué? Eh, librancero, ¿el contrato ha ido bien? ¿Ya conoces al comandante, Bull? Acaba de pasar por aquí. No sé si es esto. ¿Quiénes serán? Una vez más, juraría que es cosa del dominio, lo que significa que vamos a tener problemas. Si tiene razón, problemas es quedarse corto. Y creo que te gusta la idea. Antes de nada, ve a hablar con mi agente en este campamento de reguladores. Entérate de qué más sabe y sigue a partir de ahí. Puede darlo por hecho. ¿Has visto cómo está el mercado? No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tassi me ha dado las coordenadas del mapa. Te diriges a un campamento de reguladores. ¿Su agente estará allí? De incógnito. Tassi me dio una foto para que podamos identificarla. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿qué información reciente tenemos de los reguladores? Siguen siendo los mismos contrabandistas de siempre. Les sirve cualquier cosa que tenga algo de valor. Además de los rumores habituales de guaridas secretas por la zona. En algún sitio tendrán que guardar todo el material. La pregunta es, ¿por qué se implicaría el dominio? Espero que Tassi esté equivocada. No me apetece nada ser encriptador en tiempos de guerra. Vale, está cerca del campamento de reguladores. Debería aparecer pronto. Y no te descuides. Estamos bordeando el territorio de los Escaras. Tenemos problemas, el campamento está infestado. Voy a liquidarlos. ¡Suscríbete! 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 Parece que te has topado con reguladores muertos. Owen, ¿puedes identificar a la agente de Tassi? Ah... No la veo. Podría seguir viva. No creo que a esta gente la matara animales. ¿Hay algo útil por la zona? Aquí hay una especie de grabación. El dominio ha atacado el campamento. No puedo contactar con Tassi. Buscan la guarida de los reguladores en estas coordenadas. Esa era la agente de Tassi. Tendré que descifrar las coordenadas y... ¡Cuidado! Hay movimiento de escaras. Es que estos desgraciados no se cansan nunca. Desde que los tratamos a Mazayas están sedientos de sangre. Tassi tiene razón. Seguro que el dominio está metiendo cizaña. 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 ¡No! ¡Produce el dominio está metiendo cizaña! ¡No! ¡No! ¿Tienes las coordenadas o huel? Sí, no está lejos. Entonces iré a la guarida ahora. No podemos esperar. ¿Estás seguro? Defenderse al dominio no es como luchar contra una manada de lumones. Cuando el mal llama a tu puerta, no te escondes. Lo hueles a palos hasta que se marche por donde ha venido. Hay que detenerlo antes de que se extienda. Fuerte Tarsis no puede sufrir la misma suerte que marca libre. Hay más reguladores muertos fuera de la cueva. Tal vez intentaban defender su guarida. Supongo que el dominio no hace prisioneros. Parece una cueva de contrabandistas. Aquí puedes encontrar de todo por su justo precio. Parece que está incluso reliquias moldeadoras. Owen, el control de vuelo no funciona. ¿Qué pasa? Ya lo veo. Estás en una especie de campo. Debe de estar afectando al traje. Creo que sé dónde está el problema. Hay un generador de escudo del dominio que anula las capacidades de vuelo. Eso explicaría cómo tendieron la emboscada a los reguladores. ¿Puedes desactivarla? Nunca había visto una de estas. Voy a tardar un poco en hacerlo, así que tú intenta avanzar. He recuperado el control de vuelo. Pero no puede ser casualidad que el dominio esté aquí. Estos contrabandistas esconden reliquias. Ya lo sé. Estoy intentando no sacar conclusiones precipitadas. Pues yo sí. Muy precipitadas. Porque si quien no debe se hacía con la delinquia moldeadora equivocada... Sí. Estos contrabandistas esconden. Estos contrabandistas esconden. Ahí están. El dominio. Sí. Y tienen al agente de Tassim. Mucho ojo. ¡Darnos la reliquia! No. No sé de qué hablas. Te lo enseñaré. No. No hacemos las cosas así. Para mí, el dolor no sustituye al dinero. ¡Negociemos! La reliquia no se vende. ¿Ves? Eso es. Si la tenéis, dime el precio y todos saldremos ganando. Las reliquias son peligrosas. Si no se tiene cuidado, te doy esa impresión. ¡Vikia! ¡La reliquia es nuestra! Una lástima. La negociación terminó. Vale, eso no es normal. ¿Un libranfero? Patético. Ya he machacado a muchos como tú. Correrán su suerte. Y ahora toca pasar a la acción. No me lo puedo creer. ¿Estamos en un tiroteo con el dominio? Yo sí. Tú estás sentado en un sillón a saber dónde. No estoy acostumbrado a que nos disparen soldados profesionales. Los estalas sí, pero esto no. Las balas tienen el mismo efecto en ambos. No es que no sea emocionante, pero... Ten cuidado. Despejado. Bien hecho. Pero, ¿qué pasa con la agente de Tassin? ¿Está viva? No ha sobrevivido, pero aquí hay un archivador. Ya veo. Parece que se ha dañado durante la pelea. Puede que Tassin saque algo en claro. Esto no puede haber sido en vano. ¿Y qué pasa con ese al que llamaban el vigía? Se ha llevado la reliquia. Pues la recuperaré. Una táctica típica del dominio. Masacres y testigos. ¿Y la ventana al sur? No sé, pero tiene que ver con reliquias. No va a acabar bien. La alabarda vuelve a no volar. Ese es el generador de escudos. Tienes que mantener la zona despejada. No queremos interferencias. Ojo. Parece que el vigía ha dejado un destacamento de limpieza. Intenta desactivar esa máquina. Tengo las especificaciones. Creo que puedo inutilizarla. Aguanta. Intentaré desactivarla. Un gran sitio para morir, Owen. ¿Alguna vez te he fallado? Eso. Desactivada. Ya puedes volar. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 momento, pero en fin. Ya lo sé. Lo siento mucho. Tenía este archivador. Mis agentes extraerán toda la información. No hay duda, el dominio ha vuelto. Y con ganas. Maldita sea. Pensaba que los espías eran imperturbables. Nunca subestimamos a nuestros enemigos. Vivir bajo el régimen del dominio, eso no es vivir. Y si tienen fuerte Tarsis en el punto de mira... Está claro que el fuerte no es un paraíso, precisamente. Pero es nuestro hogar. Y no quiero que ningún dictador se adueñe de él. ¿Qué hacemos? De momento, tener paciencia. No pienso mover ficha hasta que no consiga más información. Mientras tanto, me gustaría presentaros a alguien. Esta es la centinela Brin. Es muy perspicaz y de toda confianza. Además, no le vendría nada mal contar con más gente. ¿Por qué no la ayudáis? Mientras averiguaré algo más sobre el dominio. Estamos en contacto. Centinela Risa Brin. Comandancia del fuerte. ¿Cómo podemos ayudar, Centinela? Aquí no. No creo que sea un sitio seguro para hablar. Vengan a verme a mi oficina, detrás de las plantas. ¿Detrás de las plantas? Sí. Pues, en eso quedamos. Les veo luego. Pues, vale.